En Europa hay otras dos personas que también saben mexicanas, como dice Carrillo, y hay otro que han destacado en varias que se podría decir, han sido para personas europeas, para ti que representa el hecho de ser, en este caso, un tercer mexicano que está como primer bailarín en compañía. Representa que los mexicanos podemos y que cualquier cosa que te propongas, creo que somos personas que podemos lograr lo que queramos. ¿También puede ser una apertura en cuestión de la danza? Claro, claro que es una apertura porque entonces le estamos demostrando al mundo que México está, que México existe, que estamos en un mapa y que estamos haciendo cosas que a lo mejor mucha gente jamás pensó. Cuando yo estaba en Irlanda nadie se imaginaba que un mexicano no poder competir y ganar y llegar a hacer todo esto, entonces genera una apertura, representa una apertura de México hacia el mundo. Entonces, eso es súper valioso. Y si no soy el único, están ellos y esto hace que, creo que también que muchos mexicanos se inspiren a adentrar dentro del mundo de la danza. Porque entre más seamos, mucho mejor que la danza genera cambios y apertura de conciencia, muchísimas cosas. Entonces, pues es eso realmente. Demuestra que en México hay talento no solo en el fútbol, también en la cultura y el arte, así es. Mencionabas antes tu fijación que tienes para educar a chiquitos, para educar a este tipo de música y al baile. ¿Desde qué edad recomiendas que los chicos deben de tener esta empatía? Híjole, pues es que si tú ves el desarrollo de un niño, un niño desde que nace se mueve y baila, de forma casi casi innata. Si ya quieres entrenar a alguien, a partir de los 6, 7 años, si no es una buena edad, hasta los 11, 12, pero tú les puedes ir inculcando todo este amor hacia el arte, o apreciación hacia el arte y la música, desde que son muy pequeños. De los que serán 3, 4 años, tengo sobrinos y ellos ven videos conmigo, escuchan la música. Entonces ahí estoy tratando de empezar a generar esta apreciación y este amor hacia el movimiento y hacia la lanza y la música y otras culturas. Entonces creo que desde los 3, 4, entre nada, hasta los 7, de 7 a 12. Hola, buen día, Maestro Fierro, la octava. ¿Cómo hacía el crecimiento de este gran espectáculo a raíz de que hicieron Sociedad Conflicto Radio Centro? El impacto ha sido medible, sin lugar a dudas, la alianza, yo voy a llamar una alianza, la alianza con el Producente ha permitido permear a mucha gente que no sabía sobre el espectáculo y eso se refleja al final del día en la venta, ¿no? Que los medios nos apoyen es muy importante, nosotros buscamos, nos hemos sentado con muchos medios a buscar ese tipo de apoyos, el que logramos con Radio Centro ha sido significativo, porque ha logrado que lleguemos a mucha gente y que mucha gente escuche a través de las diferentes estaciones de Radio Centro que el espectáculo va a suceder, que es una oportunidad única. Ojalá nos sigan apoyando, ahí le dices a don Francisco Aguirre que le echen muchas ganitas, por favor, y a todos los medios, ¿no? Pedirles a todos los medios que nos ayuden. Es importante porque no somos Ocesa, no somos Signia, no somos Westwood, no somos empresas promotoras o productoras que a esto nos dediquemos y que tengamos la oportunidad de decir, bueno, perdí en este, pero gané en el otro. Aquí tenemos que ganar porque quien gana es México, quien gana son esos grupos vulnerables. Entonces, con el apoyo de cada uno de ustedes como medios que nos ayuden a difundir que este espectáculo va a suceder y que es un espectáculo que sucede con una causa social, con un fin de apoyar a los que más lo necesitan, pues nos ayudan a todos y ayudan a México. Y es una petición que como ORT tenemos para todos los medios, no solo para Radio Centro, de echarnos la mano. Nidia, como nuestra directora de Relaciones Públicas, ha hecho una labor extraordinaria en ir con cada uno de ustedes, con cada medio, para abrir unos espacios, poder tener entrevistas, poder tenerlos aquí. La verdad es que es un gran logro que tengamos aquí a prácticamente 50 medios escuchando y queriendo saber más sobre el espectáculo, sobre la labor que hace ORT y sobre el destino del dinero que se pueda recaudar con este show. Es importante recordar siempre que es una institución sin fines de lucro y que nuestra labor social y nuestro compromiso con México están relacionados al apoyo que todos ustedes nos brinden para tener todos nuestros auditorios bien llenos y que cada peso que se gana es para ayudar a la educación en México, a la capacitación y a tener un México mejor, que mucho lo necesita del apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, les agradecemos muchísimo que nos apoyen. Un agradecimiento a don Francisco Aguirre, porque el apoyo del Radio Centro se siente, cada noche cuando llegue a la venta lo podemos ver y ojalá y todos los medios nos apoyen para vender mucho. De hecho, nos comentó Flor Amargo que tiene ahí algún acuerdo con la octava justamente. Ella va a estar disponible si algún medio la quiere entrevistar posteriormente para platicar sobre esta oportunidad y el hecho de que va a componer algo especial o que va a ser un arreglo especial para Lord of the Dance. Puede ser interesante que una artista mexicana, oaxaqueña, como ella se autodefine, callejera, vaya a participar en este proyecto, también puede ser muy interesante. Y bueno, estamos a 24 días del espectáculo, todavía hay boletos disponibles, cada vez menos. Como bien dijo Edith, hace tres años logramos hacer soldados, esperamos esta vez también poder hacer soldados, pero para eso necesitamos también de su apoyo, que hagan saber allá afuera que este espectáculo se presenta, tiene su gira empezando el día 8 en la Auditorio Nacional y esperamos que también ustedes nos acompañen. Por supuesto, todos los medios tienen acceso, con media hacen los trámites respectivos, para el día 8, la función para prensa es 8 en la noche, la función del 8 a las 8 y media, lo pueden ver directamente con media, venga, más allá de que vengan a cubrir el espectáculo porque les toca como medios, vengan a disfrutar de la energía, de la vibra, del momento, de la oportunidad única de poder ver un espectáculo extraordinario, de forma internacional. El espectáculo está ahorita en China, va a China, de China viaja a Taiwán, de Taiwán viene a México, de México se va a Alemania, de ahí sigue a Londres. Es un espectáculo internacional que está en todos los países donde se está presentando, está haciendo soldados. Créanme, vale la pena, más allá de tener que ir a cubrir un espectáculo cultural, ir a disfrutar de Lord of the Dance, es una experiencia que pocas veces se tiene en esta vida y por favor ayúdenos a difundirlo, de veras, de corazón se los pedimos, es importante que allá afuera se sepa que se está haciendo esta labor y que todos los fondos que se recauden van para ayudar a los más necesitados. Muchas gracias.